Vamos a pasar ahora a nuestra noticia oculta que nos traslada hasta Estados Unidos donde continúan en aumento los casos de suicidio de militares estadounidenses. El número de suicidios en las Fuerzas Armadas estadounidenses ha alcanzado ya un nuevo récord al registrarse 349 casos en lo que va del año pasado, del 2012, que fueron reportados ya por los medios locales. Esta cifra es superior al número de los soldados estadounidenses fallecidos en combate en Afganistán. El mismo año que llegó a 295. El mayor número de suicidios se registró entre los veteranos de guerra en Irak y Afganistán. Según algunos expertos, se trataría de una tendencia que se va a agravar. Y el secretario de Defensa, León Panetta, calificó recientemente esta cifra como una epidemia.